Hoy nos hemos acercado al ambulatorio de IVAN para estar junto con las profesionales de Osakiretza para reivindicar y para trabajar conjuntamente y para rimar el hombro por una Osakiretza, por un sistema de salud público de calidad. El problema no es la pandemia, el problema no es el COVID, el problema ya venía desde hace años. Tenemos problemas estructurales en nuestro sistema público de salud, la tasa de eventualidad, la falta de plantilla, la privatización, los recortes, y por todo eso no es suficiente con aplaudir salir al balcón a las 8 de la tarde, sino que es hora de movilizarnos para que esas reivindicaciones se materialicen y se lleven a la práctica con medidas políticas públicas y de salud concretas.